Bien amigos, continuamos con la información y los vehículos de la Municipalidad del Tambo fueron sorprendidos extrayendo agregados del sector de la mejorada. A pesar que hasta el momento los permisos no han sido gestionados tras la época de veda, el gerente de este municipio señaló que desconocía el tema. La extracción de agregados es una actividad que debe contar con el permiso de la Autoridad Local del Agua, Alamantaro. Sin embargo, debido a la época de lluvia, estos trabajos están prohibidos y aunque el periodo de veda ya terminó, aún no se han gestionado las autorizaciones para el trabajo de extracción en las orillas de este río. Sin embargo, vehículos de la Municipalidad del Tambo fueron sorprendidos realizando esta actividad por el sector de la mejorada. Frente a esto, el gerente municipal del Tambo, Gerardo Acuña, al parecer desconoce de estos trabajos de extracción, por lo que reconoció que aún no se han gestionado los permisos ante el Alamantaro. Estamos todavía en una época lluviosa, motivo por el cual el ALA, dependiente del Ministerio de Agricultura, todavía no ha autorizado. Nosotros tenemos que solicitar autorización como municipalidad al Alamantaro. Una actividad al parecer ilegal que podría ocasionar que la Municipalidad del Tambo sea sancionada por la Autoridad Local del Agua y que podría afectar el cauce del río Mantaro que aún luce con un fuerte caudal.